Una nueva canción Tu ser Este es el momento No mires atrás Puedes volver a empezar Tú eres parte de un plan Esta es la oportunidad Tu corazón hallará la esperanza Bienvenidos a una nueva edición de Familias Online Qué lindo que puedas estar ahí compartiendo con nosotros este tiempo Y sabes qué, tenemos dos deseos El primero es que puedas estar con tus seres queridos Y el segundo es que puedas predisponer tu corazón en este tiempo Y dejar que el Señor pueda ministrarte a través de su palabra De las alabanzas O de las oraciones que haremos a lo largo de este programa Seguramente en estos días Escuchaste algunas frases negativas Escuchaste o viste a través de la televisión Imágenes que no eran alentadoras Y quizás tu esperanza fue decayendo Pero sabes qué dice el Salmo 73 Versículo 25 A quién tengo yo en el cielo si no es a ti Así que yo hoy quiero invitarte A que pongas tu confianza en el Señor Que sepas que Él sigue siendo soberano Que tiene control de todo Y que su fidelidad es eterna Así que, ¿qué te parece si ahora No disponemos nuestro corazón Y compartimos unas alabanzas al Señor? Cuando estoy en la tormenta Mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado Tu mano no me soltará Cuando me encuentro Sin alento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirá Tu mano no harás Tu amor todo no lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Al caminar por esos valles Tú vas conmigo Tú eres bien Porque yo sé Tú no me des Tú me rodeas No te veo Cuando me encuentro Cuando me encuentro Sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirás El mar abrirás Tu mano no harás Tu amor todo no lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces Siempre permaneces En cada temor De tu mano voy Siempre me sostén La oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces En cada temor En cada temor De tu mano voy Siempre permaneces Siempre permaneces Siempre permaneces Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirás Tu mano no harás Tu amor todo no vencerás Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar El mar abrirás Tu mano no harás Tu amor todo no vencerás Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Hola, ¿cómo están chicos? Hoy tenemos una nueva aventura Y recuerden, los chicos estamos en las redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Estamos los chicos de Inle Kid Y de Héroes Kid Pretings Y ahora Se viene la aventura Atención Sentate Y disfruta Historias de la Biblia Jesús llama a Mateo Este es Jesús ¡Eo! Quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo Mientras Jesús estaba en la tierra Enseñó a todos sobre el amor de Dios Sanó a muchas personas de sus enfermedades Realizó muchos milagros Como calmar tormentas E incluso levantó a la gente de entre los muertos Jesús estaba en Capernaum Y estaba caminando Cuando vio a un recaudador de impuestos Llamado Mateo Sentado en su puesto Los recaudadores de impuestos Eran odiados por todos Porque muchas personas pensaban Que eran tramposos y pecadores Pero Jesús vio a este hombre y dijo Sígueme y sé mi discípulo Así que Mateo se levantó Dejó todo y le siguió Más tarde Mateo celebró un banquete en su casa Con Jesús como invitado de honor Muchos recaudadores de impuestos Como Mateo y otros invitados También comieron con ellos Pero los fariseos y los maestros de la ley Se quejaron con los discípulos de Jesús Diciendo ¿Por qué comen y beben con gente tan desagradable? Ah, hold on there Cuando Jesús escuchó esto Les dijo Las personas sanas no necesitan doctor Los enfermos sí Luego añadió Ahora vayan y aprendan El significado de esta escritura Quiero que muestren misericordia No que ofrezcan sacrificio No he venido a llamar A los que piensan que son justos Sino a los que saben que son pecadores Así Mateo pasó a ser uno de los doce discípulos de Jesús Y lo siguió mientras vivió en la tierra Incluso escribió un libro de la Biblia Sobre el tiempo de Jesús en la tierra Y sirvió a Dios por el resto de su vida ¡Guau! ¿Están diciendo mi nombre? ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo es cuando alguien te llama! Esto me recuerda a las historias que estuvimos compartiendo ¿Te acordás? Saqueo se subió arriba del árbol Para conocer a Jesús Y Jesús fue a su encuentro y lo llamó ¡Pedro! ¡Pedro! Jesús también lo llamó Para que sea pescador de hombres ¿Y sabes qué? Acabamos de ver la historia de Mateo Mateo era un recaudador de impuestos Y Dios lo llamó para que sea su discípulo Hay tres cosas maravillosas que aprendí Es hermoso cuando alguien dice tu nombre Es hermoso cuando alguien te llama para darte un regalo Como Jesús lo hizo con Saqueo Que le regaló salvación y vida eterna a él y su familia Y lo más hermoso es cuando alguien te llama para una misión importante Como Jesús lo llamó a Mateo para ser su discípulo Jesús te llama a vos por tu nombre Jesús te llama para regalar tu salvación y vida eterna Y Jesús también te está llamando para que seas su discípulo ¿Querés serlo? Él te está esperando Jesús quiere que vos lo sigas Que vos lo sigas Para que él transforme tu vida Cerra tus ojos Si querés seguir a Jesús Y él decir conmigo Señor Jesús Te doy gracias Porque soy tan pero tan importante Que vos me llamás por mi nombre Soy tan pero tan importante Que vos querés transformar mi vida Y darme el regalo de la salvación y la vida eterna Para mí y para mi familia Y soy tan importante a Jesús Que también querés que sea tu discípulo Y te siga Jesús Hoy te acepto como mi Señor Y mi Salvador Decido seguirte Nos vemos chicos Chao Sígueme Sígueme Es que te estoy esperando Y te quiero recibir Quien rompe el poder del pecado Tu amor es fuerte Y poderoso El Rey de Gloria El Rey de Majestad Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra De maravillas El Rey de Gloria El Rey de Majestad El Rey de Majestad Gracias sublime Perfeito es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu miradiste ahí Y ahora te impreso Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que gobierna Con tu justicia Y resplandece Con tu belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime Perfeito es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu miradiste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Dios te adoró Digno es el Rey Que en la muerte cmd ihn Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte cmd Digno es el cordero de Dios Digno es el Rey Digno es el Rey de Dios y no es el rey que la muerte besó y no es el poder de Dios digno, digno gracias sublime perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tú mi cruz tu vida diste ahí y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste pusiste en orden todo el caos nos adoptaste como tus hijos el rey de gloria el rey de majestad el que gobierna con tu justicia y resplandece con tu belleza el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tú mi cruz tu vida diste ahí y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí que hermoso tiempo de adoración que estamos compartiendo y sabes que quiero contarte algunas de las actividades que tenemos en Iglesia de la Familia en FM Logos todos los días a las 10 de la mañana está nuestra hermana Mele Podestá con su programa Familias Online En nuestro canal de YouTube los días martes miércoles y jueves hay diferentes actividades los días martes nuestra hermana Mele desarrolla el programa Todo Está Escrito en este caso tratará el tema Deshumanización y Tecnología los días miércoles nuestra pastora Erika en su programa Made in Casa Descubriéndome tratará el tema Estableciendo Límites Asertivos Nuestro Pastor Carlos los días jueves también con su programa Momento de Decisión y en este caso el tema que tratará es Si Puedes Creer y quiero darte una excelente noticia que seguramente la estabas esperando a partir de mañana lunes 27 de julio retomamos nuestros grupos de amigos en Hogar de Betania a nivel secundario así que comunícate con tu líder porque seguramente tiene cosas hermosas preparadas para este hermoso tiempo de compartir la palabra de Dios y la amistad así que te esperamos en el Hogar de Betania a nivel secundario para tus grupos de amigos y sabes que quiero tener presente esta frase si puedes creer cuando hay situaciones difíciles que nos acontecen a diario y pareciera que las cosas se ponen cada vez más truncas no podemos llegar a un objetivo o hay sueños que vemos postergados o quizás vemos personas que están en necesidad sabes que quiero desafiarte a que puedas poner tu confianza en el Señor quiero que ayudarte y estimularte a pensar que tenemos un Dios que es proveedor tenemos un Dios que es Padre que suple las necesidades y que cuando los llamamos cuando clamamos a Él nos responde de hecho su palabra dice clama a mí y yo te responderé así que si estás en necesidad clama al Señor y a vos iglesia de la familia quiero invitarte también en este tiempo un versículo dice que tenemos que bendecir a todos pero especialmente a los hermanos en la fe así que iglesia de la familia sumate conmigo que vamos a clamar a nuestro Dios por este hermano que está en necesidad o que está enfermo te invito a que puedas compartir esta oración Dios y Padre nuestro te damos gracias en este día porque nos das la oportunidad de orar por nuestros hermanos gracias Señor porque vos escuchas el clamor de la persona que está necesitando gracias porque vos nos pedís que nos unamos Señor para pedirte e interceder por las necesidades de nuestros hermanos hoy quiero pedirte Señor que muevas el corazón de nuestros hermanos y las manos que sean generosos para bendecir aquellos que están en necesidad no solamente necesidades materiales sino espirituales y oramos también por los enfermos cuánto necesitan de la ayuda de sus hermanos yo sé que nos escuchas en todo momento y en todo tiempo y por eso te doy gracias te pedimos todo esto Señor en el nombre de Jesús gracias por haberte sumado con nosotros en este tiempo que te parece si seguimos participando de la adoración perdón de la adoración y dispone tu corazón para recibir la palabra que el pastor Andrés trae para compartir me inclino ante ti rey que perdona multitud de errores me inclino ante ti tú eres digno eternamente eres digno impresionante digno solo solo ante ti yo me inclino perdón oh 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 impresionante digno Te adoramos Dios Te adoramos No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Te adoramos Dios Tú eres digno Y eternamente eres Digno Impresionante Digno Solo ante ti Yo te adoramos Yo te adoramos Tú eres digno Que eternamente Que eternamente eres Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Y más y más Y más y más Y más y más Clamamos por tu presencia En nuestras casas Clamamos por tu fuego Por tu fuego Digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Digno No tengo nada para ofrecer No tengo nada para ofrecer Lo que estás viendo Sino que es un tiempo En donde hacemos iglesia Es por eso que quiero celebrar Con vos el día de hoy Nuestros 20 tiempos de adoración Y de escuchar Y recibir la palabra de Dios Esta es la semana número 20 En la cual la iglesia de la familia Se está reuniendo De esta manera Y uno tiene como ganas Y añora Por ahí nuestras celebraciones Legendarias En iglesia de la familia En el auditorio Pero también tenemos que reconocer La cantidad de familias Y de personas Que han venido A los pies de Jesús No ya siendo como una religión Sino encontrándose Con su creador Con su salvador Y hemos recibido A muchas personas En este tiempo Así que créeme Hoy es un día para celebrar Las 20 reuniones Que venimos teniendo Pero por sobre todas las cosas Las maravillas Que Dios está haciendo Te vas a sorprender Esta semana A partir de mañana La cantidad de personas De diferentes lugares Que comienzan a asistir A tu grupo de amigos Y vas a decir ¿De dónde salió esto? Esta cuarentena Hizo que muchas personas También puedan conocer a Jesús Así que Hoy celebramos juntos Estas 20 semanas Trabajando En lo que dimos en llamar Familias Online ¿Qué te parece Si el día de hoy Vamos directamente A la palabra del Señor? La predicación Del día de hoy Se llama De tentación A victoria Y es que los seres humanos Somos tentados Por tres grandes enemigos Número uno Somos tentados Por el mundo También somos tentados Por la carne Y somos tentados Por el diablo A ver El mundo Es el enemigo exterior La carne Es el enemigo interior Y el diablo Es nuestro enemigo espiritual Toda persona Está compuesta Por alma Por cuerpo Y por espíritu Y cada uno De ellos Son tentados Por enemigos Diferentes Para cada uno De ellos Hay una manera Diferente De vencer Si no logras Identificar No vas a saber Cómo vencerlo Así que el día de hoy Vamos a ver Cómo transicionar De tentación A victoria Recuerdo Algunos cristianoides Que decían Hace muchos años Atrás De manera despectiva Ah no Este es un mundano Y yo pensaba Por dentro mío Y vos de dónde sos Sos de Júpiter Sos de De dónde venís vos Porque me parecía Que Lo estaba diciendo Con una Con una intención De De No sé Dejar de menos Porque decís Ah no Este es mundano Sin embargo Luego encontré En la Biblia Que habla Acerca del mundo Pero no como Un globo terráqueo Sino Que habla acerca Del mundo Como un sistema Perverso Diseñado Por el príncipe De este mundo El mundo Siempre va A atentar Tu alma La psique En griego Significa Psiquis Emociones Voluntad El ego El yo Este enemigo Si Es Es especialista En tentarnos En esa área En tu yo En el ego Ser mundano Es pensar En satisfacer Todo el tiempo Mi ego En complacerme A mí mismo Ser mundano Es alimentar El alma Con cosas De este mundo Sin tener En cuenta A Dios Por muchos años En miles De iglesias Créeme Se malinterpretó Una palabra Bíblica Que encontramos En Primera de Pedro 3.3 Primera de Pedro 3.3 Decía que El adorno De ustedes No consista En cosas externas Como Peinados Exagerados Como joyas De oro Y decía Vestidos de lujo Entonces ¿Qué hicieron Cuando leyeron Ahí? Lo primero Que hicieron Ahí dijeron Está prohibido Pintarse el pelo Está prohibido Arreglarse Está prohibido Ponerse maquillaje Está prohibido Que las mujeres Usen joyas Como si fuese Que eso En sí Es el pecado En lo personal Yo pienso Que es un pecado Que algunas personas Y algunas señoras No se maquillen Pero eso es una cosa Muy mía Pero volviendo Al punto Que me llama La atención El día de hoy Pedro Lo que quería Enseñarnos Era lo siguiente Y era que Tu mundo No sean Las cosas Terrenales Que tu mundo No sean Ni los peinados Ni los collares Ni los autos Ni las cosas Que andan dando vuelta Acá Ni el celular De última moda Sino que Lo interior Sea lo relevante Mirá Cuando una mujer Se maquilla ¿Qué se pone? Se pone cosméticos Cosmos Ella se pone cosmético Y está mal Maquillarse No, no está mal Está espectacular Pero si lo único Que la persona quiere En lo único Que piensa Es su belleza exterior Y en lo único Que se enfoca Todo el tiempo Es en cómo Aparenta Si en lo único Que estás preocupado Es en eso No sé si Te diste cuenta Pero hay otras cosas Más importantes En la vida No tiene nada De malo Las joyas Es más Dios cuando habla Cerca de nosotros Dice que nosotros Somos sus joyas Preciadas Y el cielo Está lleno Según la Biblia De mar de cristal Y calles de oro Si eso fuese malo No sería Algo que estaría Descripto en la Biblia Sin embargo Lo que Pedro Enfatiza Es que no permitas Que este mundo Que este sistema Te moldee Que te atrape Que te guíe Que te controla Que te diga Cómo tiene que ser Tu mundo Es por eso Que lo que Pedro nos habla Y nos enseña Es que tu mundo No sean solamente Las cosas terrenales ¿Está mal tener dinero? No, no está mal ¿Es pecado estar a la moda? Por supuesto que no ¿Intentar tener cosas buenas En la vida? No, no está mal ¿Tener las últimas Modas y tendencias? No Pero lo que sí está mal Es dejar y permitir Que todas esas cosas Sean más amadas Por vos Que Dios mismo Cuando nosotros Amamos lo exterior Y amamos estar En todo eso envuelto Y no nos preocupan Ni nuestra espiritualidad No nos preocupa Nuestra relación con Dios Nos preocupa más Aparentar Que ser Eso El apóstol dice Eso sí está mal Lo que está mal Es dejar que el mundo Se transforme En tu ídolo Ahora La pregunta del día de hoy Es Bueno ¿Y cómo hacemos Si amamos más al mundo Que a Dios? Es más ¿Cómo puedo identificar yo Si estoy amando más A las cosas del mundo Que amar a Dios? Es simple Amás más al mundo Si todo el tiempo De continuo Estás pensando En cosas Que no son tan importantes Amás más A las cosas De esta tierra Que al Señor ¿Cómo identifico eso? ¿Cómo hago eso? Andrés ¿Cómo puedo identificar Esta cuestión? Bueno Es sencillo ¿Qué es lo que ocupa Más tiempo en tu mente? ¿A qué le dedicas Más tiempo? Si todas estas cosas Son más importantes Que tu relación con Dios Eso se transforma En mi ídolo Si pienso Que sin esa cosa O sin esa posesión O sin ser parte De ese jet set Ay Yo no podría vivir sin eso Entonces sí Estoy amando más Al mundo Que al Señor Si pensar Si pensás Que si no tenés prosperidad Si no tenés recursos O si no tenés cosas Que son De esta tierra Ay Entonces Dios No me ama El Evangelio No funciona Porque no he prosperado No soy bendecido ¿Cómo sé Si amo más A las cosas De esta tierra Que a Dios Cuando pienso Que no las tengo Y pienso en mi mente Que Dios me abandonó Que Dios No me cuida Que Dios Es el que me está Dejando Sin su bendición ¿Cómo saber Si amo A el mundo Antes que a Dios Simple Si cuando no tenés Alguna de esas cosas Se te va tu deseo De adorar Y de servir Y o de seguir al Señor Mira Santiago 4.4 Santiago el capítulo 4 Versículo 4 Dice Oh almas infieles Así comienza diciendo No saben Que ser amigo del mundo Es ser un enemigo de Dios Es una frase Pero demoledora Dice Ey Alma infiel No sabes Que ser un enemigo De Dios Es literalmente Ser un amigo de este mundo El autor es radical Diciéndonos que si Nos hacemos amigos del mundo Nos convertimos En enemigos de Dios Pero el pasaje Que quiero Trabajar el día de hoy Antes de ir A un punto clave En este día Es Primera de Juan 2.15 Dios Nos enseña Que no amemos Al mundo Y cuando hablamos De amar al mundo Estamos hablando De no amar A este sistema Y dice lo siguiente No ames Al mundo Ni a lo que hay En el mundo Si alguno Ama al mundo No ama A el Padre Otra versión Dice El amor del Padre No está en el Porque nada De lo que este mundo Ofrece Viene del Padre Sino del mundo Mismo El mundo El mundo lo que quiere Es tentar A tu ego Para que dejes De amar a Dios Para que dejes Las cosas espirituales De lado Para que no te relaciones Con el como tu Señor Como tu Salvador Como tu Rey Como tu Dios Y pongas Tu propia vida Y tus propios intereses En primer lugar Lo que Este sistema Del mundo Hace Estentarnos A nuestro ego Estentar A nuestro ego Para que dejemos De lado A Dios Y nos pongamos Nosotros Como Dios En primer lugar Esta Es una característica De un evangelio Altamente trucho Y mentiroso ¿Por qué? Porque el evangelio Trucho Es pensar Que Dios vino A esta tierra E hizo cosas Por nosotros Para que nosotros Vivamos felices Contentos Y tengamos una vida Cristiana En donde Dios No hace otra cosa Más que Complacernos a nosotros Y complacer A nuestros Caprichos De niños Eso no es El cristianismo El cristianismo Habla de otra cosa El cristianismo Nos habla Acerca de morir A nosotros mismos Y nacer En una nueva vida En Cristo En donde nosotros Ya no vivimos Para nosotros Sino que vivimos Para Él De esta forma Nosotros olvidamos Que Dios Es nuestro Señor Y nosotros Somos sus siervos Cuando nosotros Pensamos Que Dios vino A satisfacer Nuestras necesidades Lo que estamos haciendo Es dejarnos De alguna manera Engañar Por ese sistema Mentiroso Que nos quiere Hacer creer Y nos tienta A que nosotros Somos los que Manejamos la cosa Y Dios Es nuestro títere Cuando en realidad Vos y yo Somos siervos Del Señor Somos sus hijos Obedientes Nacidos con el propósito De morir A nosotros mismos Y permitir Que Él Viva en nosotros Y a través De nosotros Solo de esa manera Cumplimos el propósito De nuestra vida Entonces La pregunta Del día de hoy Es ¿Cómo derroto Al mundo? ¿Cómo me doy cuenta Que caí en un sistema Postmoderno En donde lo único Que quiero hacer Es satisfacerme A mí mismo? Pero no quiero vivir así ¿Cómo hago? Bueno El Señor No nos envía A hacer una guerra espiritual ¿Sí? O que agarremos Y en oración Demos siete vueltas A un shopping Lo que el Señor Nos habla Es que le amemos Más a Él Que nos enfoquemos Más en Él El pasaje Que leíamos Recién decía Si alguno Ama al mundo El amor del Padre No está en Él Unas simples palabras En pocas palabras Es Mundanalidad Es solo un síntoma Que el amor del Padre No está en mi corazón ¿Cómo podemos derrotar al mundo? ¿Cómo hacemos? Enamorándonos de Dios Cuando te enamoras De una persona Verdaderamente Cuando estás Así Re loco Por alguien ¿Sí? Esa persona Se torna en algo Especial ¿Qué hago? Le escribo No le escribo Sí, le escribo Y le voy a escribir Le escribí Ay, mirá Dios Está en línea Está en línea Leyó Doble línea Ya no está más en línea ¿Qué pasó? Estoy pendiente De sus rostros Sus gestos Su manera de ser Lo que dice Lo que no dice Cuando me enamoré De alguien Cuando me copo Con alguien Lo que busco Es agradar A esa persona Estar ahí Al pendiente Esa persona Se torna especial Y no puede compararse Con nadie ¿Por qué? Porque se tornó En tu persona especial Como dice esta canción Apostólica y profética Mi persona favorita ¿Cómo me enamoro De Dios? ¿Cómo me aparto Del mundo? Volviendo a reenfocarte A conectarte Nuevamente con Él El día de hoy Quiero orar Para que venzas Al enemigo externo Que tienta tu alma Y que seas Un vencedor Y estoy seguro De que Cuando vuelvas A redireccionar Tu amor Entrega Y compromiso De tu interior Va a brotar Ese deseo Y ese ánimo Y ese enfoque De lo que Verdaderamente importa Que es llevar alegría Al corazón de Dios Cuando hablamos De ir de tentación A victoria No estamos diciendo Que es un proceso simple Pero lo mejor Que podemos hacer Es identificar Por eso pedile al Espíritu Santo En este momento Que te guíe Y que te diga Señor ¿Cuáles son las cosas En donde El sistema De este mundo Me estuvo Tentando A que me Direccione A otras cosas Que no son importantes Y si están En tu corazón Necesitas Erradicarlas Porque posiblemente Sigas disfrutando De todas las cosas Y Dios No está Enojado con eso Ni desecha eso Lo que Dios quiere Es el enfoque Y el direccionamiento De tu amor De tu entrega De tu devoción Por eso el día de hoy En el nombre de Jesús Mientras Preparábamos Este material Del día de hoy Oraba Y le pedía al Señor Señor por favor Danos la capacidad De poder decirlo De manera correcta Pero por sobre Todas las cosas Que mientras Estemos hablando El Espíritu de Dios Le hable a tu espíritu Y te lleve A tu condición Para modificar Y puedas Acceder A esa condición Original En donde Dios Y vos Eran los más significativos Padre yo oro El día de hoy Y te pido Que direcciones Nuestro corazón Hacia la cruz Direcciones Nuestro corazón Hacia Tu persona Direcciones Nuestra vida Señor Nuevamente A lo que verdaderamente Importa Que es llevar Alegría A tu corazón Que es caminar En tus propósitos Yo te pido Dios mío De que en estos días Podamos no solamente Identificar Sino erradicar Señor Las tentaciones Que nos hacen caer Y pensar Que nosotros Nacimos Para nosotros mismos Y podamos llevar Señor No solo Alegría A tu corazón Sino poder Caminar En el propósito Por el cual Hemos nacido Que es que Cada persona Pueda conocerte Pueda identificarte Pueda verte A través de nosotros Y pueda glorificar Al Padre Hoy bendecimos Señor A cada persona Que está Dándose cuenta Identificando Te pido Que nos lleves A un Profundo Señor Sentir De relación Con vos Oramos En el nombre De Jesús Por las personas Que por años Han estado Inmersas En estas situaciones Que han estado Viviendo Para ellos mismos En el nombre De Jesús Todo yugo Y todo sistema De este mundo Que te ha Capturado Que te atrapó Que te tiene Preso Tan preso Te tiene Que ni siquiera Puedes identificar La necesidad Del otro Pero hoy El Espíritu Santo Viene sobre nosotros Y donde sea Que vos estés Yo te invito Que le digas Al Señor Señor Mirad lo profundo De mi corazón Y hacerme ver Cuál es la condición Real de mi corazón Porque no quiero Tener ningún ídolo Ningún otro Sustituto Quiero que vos Seas El Señor El Salvador Y el que dirige Mi vida En el nombre De Jesús Amén Deseo que El Dios del cielo Te bendiga Profundamente En todas las áreas De tu vida Entiendo De que Esta Serie Que he comenzado El día de hoy Que es parte De un libro Que escribimos Hace no sé Cuatro años atrás Que son mis 20 años En la pastoral juvenil Sea algo que te traiga Amplitud Para que puedas Conocer a Dios Puedas relacionarte Con Él Y puedas vivir De la manera Que Dios quiere El Señor Te super bendiga Nos volvemos a ver En esta semana En nuestras reuniones En los programas especiales Que tenemos Próximamente Vamos a estar Regresando Paulatinamente A nuestras actividades Pero por favor No te pierdas La gran oportunidad Que el Señor Nos está dando De poder caminar De tentación A victoria espiritual Gracias Pastor Andrés Por esta palabra Que trajiste Gracias Señor Por el tiempo Que nos permitís Hacer Estas reuniones A escuchar Tu palabra De disfrutarla De una manera Diferente ¿Sabes qué? Es nuestro deseo Que esta palabra Palpite en vos Durante toda la semana Usalo también Para tu tiempo De devocional Y con el final Del recomendado FM Logos Todos los días Que el Señor Te bendiga Y te esperamos En una nueva edición De Familias Online El consuelo Para el corazón Que llora El aliento Cuando ya no queda más La esperanza Del futuro Que se acerca La confianza De que todo pasará El consuelo Para el corazón Que llora El aliento Cuando ya no queda más La esperanza Del futuro Que se acerca La confianza De que todo pasará Mi ancla Firme está No temeré Sé que tú Conmigo estás Me aferro A tu bondad Y en el dolor Me recuerdas La verdad Tu amor A mí Me sostendrá Tú la paz Que supera Entendimiento Tú la fuerza Que me vuelve A levantar La promesa De que todo Lo has vencido La confianza De que todo Pasará La certeza De que pronto Volverás Mi ancla Mi ancla Mi ancla Firme Mi ancla Firme está Y no temeré Sé que tú Conmigo Estás Me aferro A tu bondad En el dolor Me recuerdas La verdad Tu amor A mí Me sostendrá En el valle De tinieblas Vas frente De tinieblas Hoy camino En la tormenta Mirándote a ti En el valle De tinieblas Vas frente De mí Hoy camino En la tormenta Mirándote a ti En el valle De tinieblas Vas frente De mí Hoy camino En la tormenta Mirándote a ti En el valle De tinieblas Vas frente De mí Hoy camino En la tormenta Mirándote a ti Jesús Jesús Mi ancla Mi ancla Firme está No temeré Sé que tú Sé que tú Conmigo Estás Me aferro A tu bondad Y en el dolor Y en el dolor Recuerdos La verdad Tu amor A mí Me sostendrá Tu amor Tu amor A mí me sostendrá Tu amor A mí me sostendrá Tus amor Todak En la tormenta Por Clar ¿Por qué no hay En la tormenta Teats Gracias.